¡Suscríbete! Esta es la versión de Counter Strike del Roblox Así que si a alguno les interesa ¡Madre mía! ¡Muerto! Perdimos la bomba Quedan tres Quedan tres, vamos a coger la bomba esta ¡Dios mío! ¡No muere! ¡No se vaya a morir! Cargamos ¡Vamos a balear! Vamos a escondernos aquí un segundito ¡Uf! Tres kills No está mal para la primera Honda Está aquí abajo ¡Vámonos! Tenemos la bomba, ¿no? Viene por apartamento, puede ser ¿Pero dónde vendrá? Está ahí Viene por aquí caminando Así que vamos a escondernos Tenemos 20 segundos Vamos a rematarlo Vamos a ir a por el kill mejor ¿O no? Vamos a plantar la bomba Plántala Vamos a ver por dónde viene el demonio este Probablemente venga por este lado Así que Con cuidadito Por acá ¡Lol! Ok No, no No pasa nada No sé si sabía que estaba ahí O... Supongo que... Supongo que... Supongo que sabía que estaba ahí O le están haciendo el ghost Que también es probable Ya compramos esto Más para atrás SMGs Y la UMP Y para atrás Podemos la UMP Algunos hay problemitas con algunos juegos Pero bueno La mayoría funcionan bastante bien La mayoría de las armas ya están funcionando correctamente Así que... Lo que antes era de preocupar Ya no lo es Eso es algo importante Hay un tipo aquí al frente Y me mata El hijo de la gran A ver si puedo ganar la ronda ¿Dónde están mis compatriotas? ¿Aliados y compañeros? ¿Dónde está? A ver Ahí ¿Qué hace este en T? Siempre pasa igual, loco A ver Este está haciendo vida El único problema es que está sin arma Yo creo Que no tiene bomba tampoco A ver ¿Dónde están los dos enemigos? Está uno en ventana Buena esa Tiene la bomba Bueno, todavía podemos ganar la ronda No te creas No te creas Y la verdad es que el juego está bastante bien Ya se puede hacer traideo Ya hay skin de las armas O eso me habían dicho No he visto tampoco Cómo se hace lo de las skins Ni nada Pero bueno ¿Qué es lo de las skins? ¿Qué es lo de las skins? Me parece un poco extraño eso Pero bueno Eso sí que es extraño Lo que sea Bueno Lo intentamos Lo estamos intentando De todas maneras Vamos primero a la partida Cuatro kills Mi equipo no puede hacer nada Pues son Entre desgraciados Ah, que somos Cuatro contra cinco Ah Eso lo explica Eso lo explica muy bien Vamos a la AK Carga la AK Y vámonos Lo que sí voy a hacer Es que voy a venir al ser Y le voy a subir La sensibilidad Así Mucho mejor Vamos a mantenernos todos juntos Cuidado con la WP Porque sé que se puede comprar la WP Y está su ¿Cómo es posible? Cargamos Bien herido Vamos a B Entiendo que no hay nadie en B Puede ser Planta la bomba Planta la bomba Hijo Muévete de ahí Planta la bomba No vengas para acá Ay Dios mío No vengas para acá Loco Ay Dios mío Bendito Me mata de un tiro a la cabeza Ah Con razón Chacho Si es que Si es que Pero Hola El tipo no estaba apuntando a la pared Y mató al otro tipo No no Me parece bien Me parece bien Soy el único que mata El otro equipo No puede matar a nadie Voy a ahorrar dinero Me voy a comprar una SG O algo así Me la podría comprar Vamos para allá Vamos a usar la SG Con esta mira Esto se convierte en Call of Duty En dos segundos Cinco contra cuatro Loco Que falta el respeto Y la partida la avanza como quiera Sin problema alguno Muerto Brinca como una demonia Eso sí Y vamos a recargar esto Scythe parece estar limpio Está aquí en la esquina Por aquí no van a venir Por aquí no van a venir Así que Ya mate a tres aquí Que con esto es súper fácil Loco Con esto te las ventilaste Un tiro Está en medio El último Buena Esa Buena 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 Está mal la verdad No está nada mal Ahora nos ponemos el chalequito Más para atrás Y compramos la tech Asegurarnos de que No nos vayan a rushar Y ya veremos Ya se están quejando De que tengo hacks y cosas Madre mía Mira aquí se compró el auto noob Ay Dios santo bendito Que Gol Hacer el auto noob disparando Hacer lo mismo Vete para adelante Vete para adelante Sin cabeza Buena Iba a cubrir la espalda Ahora De este carro Buena Vamos a meternos con los tipos Vamos para allá Lo mismo Lo mismo Vamos para allá 12 kills No está nada mal Para la primera partida Hace mucho tiempo Que no juego Por cierto Y estamos en desventaja numérica Por si acaso Por cierto Tengo medio Vamos a venir por aquí Puede ser Tengo medio ¿Cómo carajo? Muerto Ulo El que lagazo Que lagazo Sol Que buena esa Último creo que está en medio Puede ser Buena Y buena Buena Y plantamos bombita Y todo se pone Super Super Kawaisito Vamos a ver con esta La cut está Rota Punto y final ¿Qué black? ¿Por qué no puedo comprar El chaleco? La cut está Rotísima Compramos WP Crece Así que vamos a subir Aquí arriba La estamos violando En medio Así que Mientras sigamos así Vamos a tener No vamos a tener Más problemas Creo yo Los problemas comenzarán Cuando Sala limpia Sala limpia Una P90 En serio Que asco Para atrás Yo veo Lo de este lado Coño Que puntería Tiene el tipo ¿No? Está aquí Está aquí No creo que asome Coño What the fuck What? Ya se le fue uno Y yo también Ya se le fue uno Así que vamos a ir Para atrás Venimos aquí Y vamos a comprar Esto aquí Nos vamos a poner Bien chidori La auto Y nos vamos Para allá Vamos a violar Gente en medio Ahora sí Que sí Se gana con 7 Si no me equivoco Ahí está A ver si viene Alguno Puchando Tengo que estar pendiente De esta gente Porque aquí no hay Cala ni nada Mira que viene Hay más gente Por ahí Cuidado What? A ver si asoma Qué susto Coño Mano Pero es que Están los 3 en medio ¿Y este dónde está? Qué asco De verdad Es lo malo De hacer las armas Tan imprecisas Que la gente Todo el mundo Va a jugar a SG Y armas así Es un asco Pero bueno Es que no se puede hacer más nada Porque le hice el spray De la AK Y las balas salieron Pasando domingo Así que Imagínate Imagínate Se la pone a deshuzar ¿En serio? Ay Dios mío Bendito Ven para allá La cuchilla La cuchilla Increíble Loco No le da tiempo De deshuzar Bien Empate Así me gusta Bien 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 Venimos aquí Venimos atrás Venimos a rifle Y jugamos con la SG No porque Si no jugamos con esto No ganamos Ya les digo yo Ya les digo yo 4 contra 4 Por fin Una ronda decente Una ronda decente Tienen cuidado Con el balcón Escondernos aquí Si no me equivoco En medio Hay un par de gente Así que con cuidado Hay más gente en medio Buena 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 Esa Escopeta Está ahí arriba Está ahí adentro Está ahí adentro Escopeta El hijo de la gran Se va a matar Se va a matar Se va a matar Se va a matar Va a estar al otro ¿Tenemos bomba? No lo sé Tengo el tipo aquí Tengo el tipo aquí Es que nadie me ayuda ¿Dónde está el otro compañero? Me vendió Me sale con el prefer y me mata ¿Y dónde está el otro de mi equipo? Ay Dios mío Gente si me ven conectado Por favor Estoy jugando No me envíen mensajes por Roblox Estoy grabando Dios mío Se lo dice hasta el chat Jesucristo 14 mensajes ahí Preguntándome que le regale Roblox Madre mía De verdad Madre mía De verdad Dios santo bendito No tengo dinero Así que me diré Con una OSP Vamos a ver Si tenemos un poco de suerte Como quiera llevo 15 kills Estoy cargando el equipo Los demás no están haciendo absolutamente nada Ahora se compra una escopeta Ay Dios santo bendito Ay Dios santo bendito Tenemos suerte Parece estar bastante limpia Buena esa Zona limpia Planta S4 Zona bastante limpia Está aquí escondido Oña muerte ya Uy No se muere el tipo ese No se muere el desgraciado Bien 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 jugado Bien jugado Defendimos bien Los controles aún están un poco buggeados Para mí Para mi gusto Por lo menos Para mi gusto Los controles son un poco bugge Pero bueno Se gana Se gana 7 rondas Así que Estoy andando a cuchillo Porque es que he atrasado mental Pero bueno ¿Qué se puede hacer? Me está cuchillando a mí Vamos a intentar matar aquí Fafet Quizás esté escondido No, no está escondido Tiene que haber un insight No hay nadie En serio Ok No hay nadie En side 4 Plantamos la bomba Y nos escondemos en side Ya está el desgraciado Este en punto Matando con la Maldita arma Está aquí en punto Buena, buena ¿Dónde está ahora el otro? Ok, hay un ST Me vio Me vio Juego tiempo ¿Dónde está el otro tipo? Está bien No le da tiempo De todas maneras Buena Muere todo el mundo Buena, buena, buena Buena, buena Y creo que queda Una ronda Vamos a ganarla ahora De una vez yo creo Estoy casi seguro Bien Vamos a venir aquí Compramos un chalequito Bien chidori Compramos aquí una SG Y ya estamos Vamos a Vamos a ir Ahora Vamos a ir A Vamos a ir A Vamos a baitear A la gente A los de mi equipo No, no, no No vayan por el mismo sitio Que nos van a violar En medio Ay, Dios mío Vamos a ir Se acabamos esto De una vez gente Escondernos aquí Los dejamos pasar Porque si aquí se ven Ven que se pueden ver por ahí Los dejamos pasar Y los matan Y los matan Esto es la gran puta Los mató Planta la bomba Coño A ver Donde está mi equipo A ver si lo puedo matar Está aquí A ver si la puedo pegar El tío tan pronto entre Gano ¿Cómo me mata así, loco? ¿Dónde está mi compañero? ¿Dónde está mi compañero? Dios mío ¿Pero qué hace este? ¿Qué asco, loco? Yo no lo puedo hacer todo Es que Esto yo se los enseño Para que jueguen aquí Pero yo me voy al counter De verdad Y juego con mis amigos Porque yo no voy a jugar esto Contra gente 18 y no lo puedo hacer nada Yo no puedo hacer nada Yo no los puedo matar a todos Me quedo con el que lleve la bomba Y ya está Que estoy retrasado Ay Dios mío El que tiene la bomba Es el que no se mueve ¿Verdad? Pero qué asco, señor Qué asco Dios mío Vamos a punto Vamos a matarlo a todo el mundo Porque si no El de la bomba está en T Y no se puede mover Qué asco De verdad Pero ¿Quién me mata también? ¿Quién? El de la bomba que queda Vamos a ver Dónde está la bomba Está intentando Respirar Pero dispara Ay Jehová Ay Jehová Ay Jehová Dame la bomba a mí Por favor Dame la bomba A mí Ya me la da a mí Y se la da Otra vez el mismo tipo Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Que el tía de la bomba Es el que juega bien Porque coño Coño Ya era hora Esto no se ha acabado Gente Esto no se ha acabado Y ya los están matando Ay Dios Pero ¿Qué hace esta gente? ¿Qué hace esta gente? ¿Por qué los están matando? Esa es mi pregunta ¿Por qué los matan? Medio Bueno El último está en medio El último está en medio Buena Es que si después que tengamos la bomba Nosotros ganamos Si es que tenemos uno en el equipo Que es tontito Todavía podemos ganar y todo Imagínate Todavía podemos ganar Imagínate eso Imagínate eso Loco Imagínate eso Voy a venir con el amigo Voy a venir con el amigo aquí Voy a esperar gente por aquí Este es el de la bomba Que ya parece que ha despertado Y no está muerto En vida Tenemos el site limpio Plante Plante Me voy a cementerio Y me escondo aquí Como una rata 5 contra 4 Ahora se viró la tortilla Y ahora podemos ganar Vamos allá Buena 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 Y señor Y señor Ahora sí Que sí Guapos Está aquí Está aquí Está aquí ¿Aquí? No No sé No hay nadie Buena Victoria Yo creo que ganamos no se acaba aquí no creo que sí y que sí y se acabó bueno gente pero les haya gustado esta partida ya saben que si les gustó el aprender like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós